Y tenemos el placer de conversar esta mañana con Eduardo Sanlo Batón, quien es el director de finanzas del PRM y director político de la campaña de Luis Abinader. Bienvenido, buenos días. Bueno, muy contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Bienvenido, Yayo. Entre gente que uno quiere mucho. Gracias, gracias. Y que nos ha dado muchas oportunidades. ¿Ha extrañado? Perdón del... Adelante, señor. Adelante. Que lo han presentado como director político de la campaña, cuando en esta etapa usted es del perfil de ser presentado como precandidato a senador o a diputado o alcalde. ¿Qué ha pasado? Bueno, Luis, yo te agradezco mucho la pregunta, porque me permite decir algo que yo creo que este es el momento para decirlo. La República Dominicana vive un contexto donde los que somos opositores, todos debemos entender que más allá de nuestras aspiraciones personales o que cualquiera pueda tener, lo importante es nosotros armar un equipo opositor que pueda presentarle a este país una diferencia. Y definitivamente, ahora, como decía Dani, yo soy el secretario nacional de finanzas del Partido Revolucionario Moderno. Y además, vengo acompañando a Luis desde hace mucho tiempo en su esfuerzo. Entonces, nosotros tenemos que priorizar esa tarea. Todavía las candidaturas para inscribirlas en el Partido Revolucionario Moderno están abiertas hasta el 31 de julio. Y nosotros hemos estado en toda esa carpintería y no estamos ahora mismo en una postura específica de una candidatura, sino trabajando por el todo, tratando de armar el equipo del cambio donde quiera que podamos. Y evidentemente... ¿Es decir que no descarta que usted pueda presentarse todavía como aspirante a la candidatura del senador por el distrito? No, yo creo que si somos justos. La compañera Farideh Raful ha concitado un respaldo y ha concitado un ejercicio como diputada que yo creo que ahora mismo, en este contexto, sería un ejercicio divisionista, absurdo. Yo creo que Farideh merece el turno y vamos a hacer todo lo que se pueda, porque ella sea la próxima senadora de la capital, en virtud de que es lo que el país está demandando. Nosotros ahora no podemos dar una lección del divisionismo del anterior partido, donde era una garata con puño por cargos. Esto no puede ser una garata por puño por cargos. Esto tiene que ser un esfuerzo para demostrarle al país que nosotros queremos gobernar para hacer cosas diferentes, para que tengamos un gobierno que priorice la seguridad ciudadana, que priorice la transparencia pública, que priorice una independencia del ministerio público. Y le voy a decir una cosa, Farideh y yo, que estuvimos juntos en la universidad, y nos hemos desarrollado juntos en el PRD y ahora en el PRM, sería una gran senadora. Yo, hay posturas ideológicas que uno puede tener diferencias, y evidentemente yo en el pasado aspiré a ser senador de la capital, pero en este momento, en este momento hay que reconocer que el espacio y todo debemos empujar lo que está cerca de la victoria. Y esa es la madurez política con la que un partido de oposición tiene que llegar al punto. Hay definición, Diallo, hay definición con respecto al caso de la candidatura a la alcaldía del distrito. Se sabe que el PRM la ha reservado, pero también se sabe que el actual alcalde está inscrito, se inscribió para ser alcalde de la ciudad por el partido reformista. ¿Cómo se va a manejar eso? Mira, yo tengo el privilegio de tener una muy vieja y muy fuerte amistad con David Collado. David Collado es una realidad política nacional, es una realidad política en el PRM, y definitivamente fue el candidato alcalde del PRM, es el alcalde de la ciudad de Santo Domingo por el PRM, y arrojar duda en cuanto a eso, yo creo que es un tanto sentido. La inscripción formal la tuvo que hacer con una coyuntura específica al partido reformista. Tú recordarás que en ese momento tuvimos la controversia con Don Feyo Zuberví, que alegaba una postura jurídica que terminó siendo una sin razón, y en ese momento tuvimos que echar, hacer camino al andar. Pero David fue diputado primero por el PRD, y después fue, y es miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Creo que la candidatura está reservada para él, definitivamente los números así lo concitan, y yo creo que una muestra de lo que es el PRM en el país va a ser nuestra boleta en la capital, Faride David o David Faride, que son dos ejemplos de nueva generación, son dos ejemplos de gente que ha hecho su trabajo en la posición que estaba, y definitivamente es una muestra... David se va a inscribir en el PRM, porque la vez anterior fue por el PRSC. Yo lo he dicho eso varias veces, David fue el candidato del PRM, hubo un instrumento jurídico que se usó a través de la alianza en ese momento, pero David fue el candidato del PRM, y lo será de nuevo. Y ahora sería de manera oficial. Pero claro, este es el partido de David Corrado, eso no lo puede poner nadie en duda. Es que hay quienes han especulado en la dirección de que David pudiera todavía correr como precandidato a la presidencia de la república por el PRM. Definitivamente el derecho le asiste, el derecho le asiste. Yo repito, hasta el 31 de julio, todos, inclusive yo mismo, tenemos la capacidad de aspirar a cualquier posición electiva. Entonces ya está inscrito mi buen amigo Guérento Garnot, está inscrito don Hipólito Mejía, o perdón, creo que se va a inscribir en los próximos días, y también se va a inscribir en los próximos días Luis Abinader. Y cualquier otro compañero, pero la verdad que yo creo, yo creo que la apunta a la alcaldía, pero la verdad que yo no he hablado de eso con él, y a él le asiste el derecho, vamos a estar claros. Y sería también un gran precandidato. La diferencia ahora es que el que se inscribe en algo, ya no puede inscribirse en otra cosa. Yo creo que esa es una de las virtudes de la ley del partido, aquí durante muchos años, la gente se inscribía a senador para agarrarse de una diputación, o se inscribía a presidente para agarrarse de cualquier cosa. O hacía una bellaquería en un partido para después irse para otro. Es una cosa importante Luis, el que se inscriba a candidato en un partido, no puede después que pierda, o después que no le den la reserva, se puede ir para otro partido, que yo creo que eso es de la parte que... ¿Cómo anda la finanza del PRM? La verdad, don Freddy, que nosotros nos sentimos, porque la dirección del partido que encabezan José Ignacio Paliz y Carolina Mejía, desde que asumen en un gran esfuerzo, primero democrático y segundo de unidad, nosotros hemos tratado de marcar la diferencia. Todo el dinero que el PRM gasta, primero se lo entregó a la Junta Central Electoral, pero segundo, mes por mes es actualizado en nuestra página web. Usted puede ver cuál es la nómina del PRM, en qué gasta el dinero el PRM, cómo estamos respetando los dispositivos de la ley, de que el 10% del dinero tiene que usarse para temas educativos, se está haciendo una distribución regional del dinero, y la verdad es que nosotros, y créanme que a veces me toca ser el patico feo del asunto, porque el dinero del PRM no es del PRM, es de los impuestos de todos ustedes. Claro, claro. O sea, es un dinero que nos da la Junta Central Electoral del presupuesto nacional, y la verdad es que hemos tratado de ser muy cuidadosos y lo vamos a seguir siendo, porque si usted no puede administrar un partido político, entonces, ¿cómo usted aspira a administrar un país? Entonces, eso no tiene ningún sentido. Eduardo, hay un tema, bueno, yo planteaba el día pasado que me llamaba la atención de que frente a la campaña de que está siendo víctima el país con el turismo, en el mercado americano, que es el principal mercado para República Dominicana, 2.7 millones de turistas en el último año americanos aquí en el país. No había escuchado voces de la oposición, incluso hasta del mismo PLD, decía yo que me llamaba la atención que el doctor Fernández no se haya pronunciado sobre esto, que Luis Abinader, que es un hombre que conoce el sector, que ha estado trabajando el tema del turismo ya como empresa particular de la familia, le echaba de menos. Le quiero preguntar a usted como político de oposición, ¿qué visión tiene sobre esto que se está presentando? ¿Qué opinión le merece? Mira, Dani, mi ejercicio profesional de los que viven mis cuatro hijos es de un ejercicio del derecho muy vinculado a la industria turística. He sido abogado de hoteles y es donde ejerzo mi día a día. Analizar el turismo como algo político yo creo que es casi un crimen de Estado. La República Dominicana vive del turismo. Un tercio de nuestra economía de manera directa y yo estoy convencido que los otros dos tercios guardan una gran relación. En la oposición, y hablo aquí de la parte específicamente de Luis, hemos tratado de ser profundamente cuidadosos. Desde el gabinete presidencial que Luis ha conformado, ahí está el buen amigo Joel Santos, que fue pasado presidente de Azona Ores, y se han estructurado unas posiciones y hemos sido cautelosos de no echarle gasolina al fuego de una campaña, primero injusta, segundo absurda, y que uno que está en el sector reconoce que viene de nuestra competencia y de algunos ejercicios comerciales para tratar de desacreditar la oferta turística dominicana. Dicho eso, yo creo que es una lección para todos, y en específico para el Partido de la Liberación Dominicana, que hay temas nación, como el turismo, como el tema de Haití, como el tema de la seguridad ciudadana, donde tenemos que estar mejor preparados, donde tenemos que tener planes de contingencia listos, donde debimos, por ejemplo, el Ministerio de Turismo debió tener pre-contratado agencias de relaciones públicas en los principales mercados del país, Canadá, Estados Unidos, Europa, donde ya hubiera cuestión de una llamada por teléfono, cuestión de una comunicación de documentos, y entrar en acción. Yo veía ayer a Francisco Javier García, o antes de ayer, lo veía en una rueda de prensa en Nueva York, y yo decía, oye, un mes y medio después, ustedes viven de la comunicación, yo vivo del derecho, pero los que viven de la comunicación me han dicho a mí, que lo que usted contesta el mes y medio, es mejor ni contestarlo, ya, ¿tú entiendes? Porque ya tú has dejado que la bola tome una raíz, y es muy difícil, lo que hablo con mis amigos hoteleros, es que las reservaciones en el país, en este mes de julio, presentan una deficiencia económica muy importante, que la economía de este país la va a sentir, hoy no lo estamos viendo hoy, pero entrando diciembre, enero, febrero, nosotros vamos a sentir un golpe en este sentido, y aquí yo no quiero ser político con el tema de turismo, pero es increíble que el problema del PLD sea lo militar en el Congreso, sea la convocatoria, o sea, el comité político del PLD debería estar reunido hablando de esto, sin embargo, ¿qué opinión le merece la actitud de los empresarios del turismo? Digamos, la gente de Azonadores, que son los que fundamentalmente hacen el gran negocio, el gobierno regula, ¿cree que ha jugado un papel proactivo frente al problema que se está presentando? Mira, el sector privado turístico dominicano, yo creo que es una de las joyas de la República Dominicana en los últimos 25 o 30 años, y creo que, así como lo han dicho antes, que lo están haciendo ahora, ellos han hecho la defensa que pueden hacer, y creo que la están haciendo bien, el problema es que por más que ellos quieran, ellos defienden marcas y defienden parte, o sea, Punta Cana defiende un polo turístico, Cap Cana defiende un proyecto, Casa de Campo defiende un proyecto, La Terrena defiende un proyecto, pero quienes tienen que defender el país es el gobierno, porque Azonadores o ningún sector del turismo puede defender todo el turismo, porque son competencia entre ellos, o sea, quien tiene que salir en defensa con los insumos que le dan los hoteleros, mira, yo estuve, Dani, hace dos semanas en Miami, y pasando los canales en la habitación del hotel donde estaba, óyeme, en tres cadenas de televisión, dándonos en la madre, con un reportaje que a mí me daba grima verlo, porque yo sabía que era mentira, o sea, siete muertes turísticas en un año, pero por amor de Dios, nosotros recibimos siete millones de turistas al año, ¿tú me entiendes? O sea, yo decía, ¿cómo es que no nos estamos defendiendo? ¿Cómo es que no estamos explicando esto? Pero además de muertes naturales, concholes, pero además, oye, yo te voy a decir algo, nacer y morir, y si son de muerte no naturales, en cualquier parte del mundo se tiene un accidente, o sea, hubo un comediante ahí, que si yo fuera un funcionario del gobierno dominicano, ese comediante te hubiera demandado, hubo un comediante que no comparó con Siria, nosotros, oye, pero ven acá, por lo menos una carta, mándenle ese tipo, por lo menos una cosa, mándenle ese tipo, pero a veces yo me siento, mira, con este escándalo también de David Ortiz, que es un hecho bien lamentable, tuvimos la mala suerte de que nos cayó, justo en el mismo tema, entonces, en la noticia estamos que se mueren porque se beben un wiki falso, porque se beben un romo falso, y entonces al otro día le entran a tiro a David Ortiz, señores, ustedes han estado en la ciudad de Boston, ustedes saben quién es David Ortiz, o sea, y entonces, dos semanas después, cogen presos 15 gente, un tipo que no, que ponen uno al lado, oye, que se parece más a, 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 a David Ortiz, pero usted sin querer, no entiendo lo que usted quiere decir, usted sin querer con el tema del turismo es lo que está haciendo una crítica fuerte, no, pero usted dijo, no es sin querer, no, es queriendo mucho haciendo la crítica, usted dijo que no se debe politizar el tema del turismo, pero no debemos, no, no le entiendo, no, no, no debemos politizarlo allá afuera, y nosotros, fíjate como yo estoy diciendo que el reportaje que yo vi es mentira, fíjate como yo estoy diciendo que que se mueran siete turistas en un año, es algo que la República Dominicana no puede evitar, y que no es verdad que aquí hay ese problema en el sector turístico, o sea, que yo hasta cierto punto le estoy tirando la toalla a Francisco Javier, ahora, lo que yo estoy diciendo es que además de que mentira la campaña turística, oye, nuestra defensa tiene que ser más vigorosa, y bueno, ahí subyace una crítica, y la estoy haciendo, porque es que el problema, el PLD está mirándose el ombligo, el problema del PLD, el Leonel Fernández, Danilo Medina, ¿qué me importa a mí si es Leonel Fernández o Danilo Medina? Para mí van a perder los dos, uno, el otro, o junto, Eduardo, una tasa de café, ¿con quién vas a perder? ¿Luis Abinadero o con Hipólito Mejía? Nosotros, nosotros vamos a ganar con Luis Abinadero, esa no es la pregunta, y con cualquier otro compañero que resulte electo, pero yo quisiera que fuera Luis, Don Yayo, la pregunta no es... Ah, perdón, fue que no te oí, yo sé que usted no me oye yo, ¿con cuál de los dos van a ganar? ¿Con Luis Abinadero o Hipólito Mejía? Mira, yo creo que la oposición va a ganar, porque este país quiere cambios, y creo, definitivamente... ¿Quién la va a encabezar? No, no, yo creo que no cabe ninguna duda, así como yo hice el reconocimiento de Faride, yo creo que el país opositor concluye que Luis Abinader es la candidatura más terminada que tenemos en estos momentos. O sea que 70-30 de Hipólito no es cierto. La gente de Hipólito dice que él va a ganar al interior de su partido la candidatura con el 70%. A mí me une un lazo de gran agradecimiento con Hipólito Mejía, y cuento entre mis mejores amigos a su hija Carolina. Don Hipólito para mí es un pilar de la democracia dominicana que deberá seguir gravitando mientras Dios le dé vida y fuerza. Pero según usted va a perder. Ahora, es que yo no creo que va a perder ninguno de los dos, yo creo que vamos a ganar todos. Lo que pasa es que, como él tuvo un momento donde era el epicentro de la oposición política, yo creo que hoy el epicentro de esa oposición política es Luis. Pero yo no... Esos términos de ganar y perder. Ayer me llamaba uno, mira que Faride te cogió alante. Y yo, no, no me cogió alante, no. Está empujando la misma carreta que yo. O sea, yo no veo la política con ese vida o muerte. ¿Entonces qué? El PRM está conforme con el trabajo que viene haciendo la Junta Central Electoral. Bueno, claro que no. Esa resolución de dividir los dominicanos, que los de Pedernales son un tipo de dominicano y los de la capital son otros, nosotros la hemos impugnado en todos los tribunales que ha habido por haber y la vamos a resistir de toda la manera posible. Lo del arrastre. Tengo que decir que después de la resolución del arrastre, que es una resolución vergonzosa, desastrosa, hemos estado trabajando en la conformación de la Junta Municipal, el delegado político de nosotros en la Junta, Orlando Jorge Mera, ha estado trabajando en esa carpintería y tengo que decir que ha habido algunas luces en las últimas semanas. Yo, esos magistrados de la Junta, me merecen todo el respeto del mundo. Doña Carmen Inver, por ejemplo, una gran amiga de muchos años, don Henry Mejía también. O sea, uno les desea lo mejor. Pero, tengo que admitir, don Freddy, que esa resolución del arrastre nos dejó con la mano en la cabeza y no podemos dejarla pasar porque es un precedente terrible. O sea, que no estamos conformes por la resolución del arrastre. En los otros aspectos, estamos haciendo cambios. Parece que aún no se concluye con la otra parte de preocupación para ustedes, que es lo de la reestructuración de la Junta Municipal. Ayer se trabajó sobre el 19 y ahí aparentemente hay consenso, pero parece que hay una... El Partido Reformista hizo una denuncia muy importante donde había, creo que eran 32 Junta Municipal, donde se hizo un machero y lo que estaban ahí eran empleados del gobierno y gente afiliada al PLD. Y nosotros comenzamos a documentar algunas de esas denuncias que le doy el crédito al Partido Reformista que fue quien llamó la atención y definitivamente por lo que hablaba con Orlando hace varios días, creo que la Junta ha ido haciendo correcciones. No estamos donde queremos estar, pero tampoco quiero simplemente caerle a batazos, sino que ha habido un esfuerzo por conciliar ahí. Pero yo llamo la atención sobre la resolución del arrastre, que eso nos dejó, eso nos dejó... Como decía don Hipólito, más chivo que una guinea tuerta. Hay algunas preocupaciones con respecto al dinamismo en el partido revolucionario moderno por la reserva de la totalidad de las candidaturas. Hay quienes entienden que el hecho de hacer reserva de tantas candidaturas pudiera provocar que el partido se siente un poco, el compañero fulano de tal, que sabe que se reservó la candidatura alcalde de tal municipio, queda tranquilo porque ya él está ahí, no tiene que hacer mayor esfuerzo. Le quiero preguntar su opinión sobre eso. Yo le decía ayer a un grupo de compañeros sobre ese mismo tema, que en este periodo yo no quiero ser popular, yo quiero llegar al poder. y la verdad es que López Remedita, con López Remedita no vamos a ganar, no somos suficientes, tan sencillo como eso. Aquí, desde la instalación de la democracia, ningún partido político gana solo, ninguno. Siempre hay un 8, un 9, un 10% que lo computan los aliados. Es una realidad, yo quisiera, yo soy fundador del PRM y miembro de su alta dirección, pero esa es la realidad. Entonces el PRM con un gobierno de frente, con un gobierno que no juega, con un gobierno que se quiere reelegir, nosotros tenemos que tener capacidad de maniobra para decirle a las fuerzas vivas de esta sociedad que no están organizadas en partidos políticos que vengan con nosotros y que asuman posiciones. Entonces, por eso es que el PRM hace un grupo de reservas. Que no es verdad que sean, por ejemplo, mira la candidatura de senador del distrito, yo estoy en mi perfecto derecho de inscribirme mañana y así como yo se puede inscribir cualquiera y competir con Faride. Cualquiera se puede inscribir a la presidencia de la república, cualquiera se puede inscribir a muchísimas alcaldías, a muchísimas diputaciones, o sea que no es cierto que todo está reservado, primero porque no era nuestro ánimo, pero segundo porque la ley no lo permite, la ley lo único que te permite es un 20% de la candidatura. Ahora, nosotros hemos dejado una amplia sombrilla porque hay que permitirle al candidato presidencial, el que sea electo en octubre, sea el que sea, que pueda generar alianzas con otros partidos políticos, con organismos de la sociedad civil, nosotros no podemos cerrar ahora, yo entiendo y compadezco y yo que he sido candidato y que a veces he sido candidato y me han quitado candidaturas para dársela a aliados o para otros fenómenos, me han quitado candidaturas por reserva y por otra cosa, yo sé el sufrimiento que eso es cuando una gente ha invertido tiempo, dinero, esfuerzo en una candidatura, lo que hicimos ahora fue decirlo con tiempo, señores, aquí no compitan porque vamos a hacer un esfuerzo de traer un aliado y el panorama político todavía está muy confuso, habrá desprendimiento de otros partidos y el PRM tiene la gran responsabilidad de ofrecerle a este país una oportunidad de cambio y eso es más importante que cualquier sindicatura, eso es más importante que cualquier diputación y los dirigentes que no entiendan eso, bueno, pues no quieren llegar al poder, quieren llegar al poder ellos, o sea, su poder es su candidatura y lamentablemente nosotros ahora tenemos que priorizar a los colectivos. ¿Hay la posibilidad de que el partido se reúna para evaluar este caso de un grupo de diputados que aparentemente desoyó la línea partidaria y se atrevió a votar por algunos proyectos y resoluciones presentados ahora en esta semana en la Cámara de Diputados? Mira, Dani, qué bueno que tú me haces esa pregunta, porque me permite defender a los diputados de mi partido y decir aquí claramente que por ahí anda una organización que dice, se llama Somos Pueblo o lo que sea, que a veces hacen denuncias alegres, injustas. Señores, todos esos diputados del PRM fueron electos enfrentando un gobierno, enfrentando un ministerio que se le metían en los barrios y en la campaña. Muchos de esos diputados, no todos, porque de todo hay en la viñada del señor, pero son verdaderos trabajadores de la política, gente a veces que ha asumido actitudes ateroicas, tan, me decía uno en estos días que le habían hecho una oferta con el tema de la relación presidencial, oye, y me lo contaba él con rabia, coño, qué atrevidos son, cómo es posible. ¿Cuánto le ofrecieron? O sea, yo, como abogado, a mí no me gusta entrar en detalle específico porque después hay que probarlo y te lo están diciendo, no fue que tú lo viste, pero definitivamente en el Congreso hay una presión y óyeme, estos tipos están resistiendo ahí, están fajados, que no es el mismo caso de los diputados de Leonel Fernández que de una manera u otra ellos tienen 20 años en el gobierno, ¿tú entiendes? Pero lo de nosotros no. O sea, y la matrícula de diputado del PRM se ha mantenido firme sin deprendimiento a este momento. Ayer hubo una ratificación. Antes de ayer hubo una confusión porque había una resolución de un diputado del PRM que era en beneficio de una obra para su provincia y en el tema de que... No, porque se quedaron los dipólitos. No, eso es mentira. Eso es mentira. Había diputado de Luis, había diputado de Hipólito, había diputado de todo el mundo. Evidentemente, algunos amigos que están haciendo campaña por Leonel Fernández que ven fantasma en todas partes que nos quieren, decía nosotros ahora que son defensores de la Constitución. Yo tengo que reírme cuando lo digo. O sea, ¿cómo esa gente puede venir ahora a decir que son defensores de la Constitución? No, el problema de la gente de Leonel Fernández es que quieren que Leonel sea presidente. Esa es la defensa de la Constitución de ellos, que no es la defensa de la Constitución de nosotros. Nosotros sí somos defensores de la Constitución y nosotros sí nos creemos en la reelección presidencial. El problema de ellos es otro. Ah, que estamos de acuerdo ahora en que no queremos la reelección. Bueno, perfecto. Pero cada vez que nosotros hacemos una cosa, el colmo de algunos amigos, yo le decía a Vinicito, Castillo, que somos amigos el otro día, yo distinguido, ocúpese de lo suyo y déjelo de nosotros tranquilo, que usted no tiene que ver con el PRM. Él pone tres tuitas al día de los diputados del PRM y yo, pero Cristiano, usted es miembro del PRM. Déjenos tranquilos. Ese Vinicito. No, pero eso no tiene madre. Ese Vinicito. No, no, amigo mío, ¿qué? Pero él tuitea, él tuitea más del PRM que de la fuerza nacional progresista. Esa máquina no pasa. Pero, 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 ya yo, gracias por acompañarnos. Hombre de Dios, déjalo tranquilo. Eduardo Sáenz de la Tón. Que los diputados del PRM están donde tienen que estar y no van para ningún sitio. Gracias por acompañarnos. Mañana de vuelta a partir de las cinco de la madrugada.